Creatividad y calidad, DJ Collins DJ Cristian Toribio DJ Collins Sencichito Time Fidelidad sin límites Tengo violetas Tengo pompones Tanto mi osotis Yo las cultive Porque un día te quiero ver aquí Y te entregaré En mis flores todo mi amor por ti Te veré caer En mis brazos loca de amor por mí Tú caes Tú caes Tú caes Tú caes Tú caes Te veré caer Te veré caer Yo te veré caer Como se cae un bajito De su plata madurilla Y mientras más alto te subas Mejorás que me caer Eras como una guanábana Que se vendrán al caer Te veré caer Te veré caer Ese adomático Ni tampoco un plegoy Pero todas las muchachas Siempre van donde yo voy Y me detengo En cualquier lado Desde el canjón Un helado Quieren conquistarme con un hechizo Así que barba a ti Te pido permiso Mira yo soy Bien sencillo Pero déjame decirte que tengo dinero De gocillo Bolcillo Tengo un Mercedes Mejor que de un frío He superado la riqueza De los chujillos Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo 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 El encante rico y sencillo Cadecillo Como un jardinero Que vive de flores flores Recogiendo las más bonitas Para el amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Y es como una más bonita Para el amor de mis amores Soy un rico brasileño Que vive regando flores Y es como una más bonita Para el amor de mis amores A mi me llaman Felicumbe Porque me llaman de esa manera A mi me llaman Felicumbe Porque me llaman de esa manera Señores Yo no bebo mucho Porque me llaman de esa manera Señores Yo no bebo mucho Porque me llaman de esa manera El año pasado lo pasé con una morena Pero en este año voy a gozar Con otra más buena Esta es la vida La quiero pasar Con mi novia bien pegado Pero a mi no me gusta Que me digan Felicumbe Sencillito time Felicumbe 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 El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta Me gusta bailar Y me gusta el vacilón Pero a mi no me gusta Que me digan Felicumbe 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 Solo tú eres culpable Porque yo Porque yo Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se esfumó para siempre Porque tú Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Promentiste amor eterno Para siempre Y nada se cumplió ¡Dale, dale, dame, dame! ¡Que como llora mi alma! ¡Que como llora mi alma! Y aunque sea lo último que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Dame mamá, yo sí Ya te olvidé, a ti ya te olvidé Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo DJ J Cristian Toribio Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Descuidada, maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Si yo me vuelvo a enamorarte Y recuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad Las puertas no las abriré Mi sentimiento los guardaré Y cuando alguien se los gane Confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorarte Si yo me vuelvo a enamorar Pondré mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor Si yo me vuelvo a enamorarte Tendré cuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame Sin esperar que alguien me ame Sin esperar que alguien me ame De verdad De verdad Las puertas no las abriré Mi sentimiento los guardaré Y cuando alguien se los gane Confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorarte Pondré mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor Sencillito time Pero que Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen De verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen Que verdad Jesús me dijo Ya lo ves Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen Que lo piquen Pa' que lo piquen En la caravana Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo piquen Pah que lo piquen, pa que lo piquen Que yo le envio pizza, mi papá que lo piquen Que lo piquen, lo piquen, lo piquen Que lo piquen en el dedo mas chiquito pa que afiquen Que los piquen en la copa pa que salga como un lince Que yo te de la empuja y tu déverlo Que lo piquen, lo piquen en la cara pa que no me mortifiquen Sí Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise el día te quiere Sé que vendrás llorando desengañado Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé No puedo más Ya no sé qué hacer DJ Cristian Toribio DJ Collins No puedo más Ya no sé qué hacer Bien lo sé No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Perdón Enках Novog Oh, oh, nunca pensé que te iba a perder, que me verías un día sin tu querer No sé qué hacer, baby, si no estás, lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás, aguanta, 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 un slow, baby, un chingal A no ver, 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 a no ver ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! Sabor Este movimiento es Francesca comiendo el control Quiero que abran pasos que vengo dando mucho temor Muevan la cintura pecho con pecho que haces mejor Ahora quiero que se sigan meneando así Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para mí Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero ver Menealo suavecito Walehuri de Sol, Maseve & Crew Tropical Queen Francesca is passing through Boyaka, Maseve Here it is One other thing Beto moverlo bebe Me llamaron pues aquí ya llegue con un ritmo movido que se llama metal reggae calientita sabacita como siempre A bailar y si no sabes yo te voy a enseñar es solo de paso adelante luego uno hacia atrás Luego las manos arriba las empiezas a agitar y la cadera las meneas hasta que no puedas mas Like this song, like this song, like this song, like this song Así se baila así que hay que moverlo ahora tu movimiento nadie puede detenerlo Sencigito time Si falle conquistarla no podre Eso yo lo se Que le vamos a hacer Solo la puedo ver Vuelta Vuelta Que le vamos a hacer Solo la puedo ver Vuelta 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 Date una vueltita Vamos todos Ya la fiesta es rica Ya la fiesta es rica Ya la fiesta es rica Que rico Ya estoy en esta fiesta dura Más que ruido, más que guabra Una fiesta dura la locuta dura Cúramelo con ternura Y todo se oscura, mira yo te digo Este Luis se guarda Cheque, choco, cheque Choco, cheque, choco, cheque Opa, tinga, conga Tinga, pinga, chindra, conga Cheque, choco, cheque, choco, cheque 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 Cristian Toribio V.J. Collins 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 V.J. Collins